Si sufres de dolores musculares, fibromialgia, dolor causado por lesiones deportivas o accidentes, migrañas, dolor en articulaciones y no te sientes mejor con los tratamientos que realizas, de modo que ya no puedes hacer tus actividades con normalidad. Te presentamos Dr. Ho Massel Massage, un sistema para realizar terapia contra el dolor, en casa, rápido, fácil y con excelentes resultados para que lleves una vida más activa y plena. Dr. Ho Massel Massage es un dispositivo portátil de última generación que estimula músculos y nervios a través de ondas terapéuticas que realizan un masaje suave y profundo en las zonas afectadas, ayudando a relajar los músculos y mejorando la circulación para ayudar a aliviar el dolor. Siente el alivio al instante, sin medicación ni tratamientos costosos y lo mejor sin efectos secundarios. Ahorrarás tiempo y dinero y disfrutarás del alivio al dolor que tanto esperabas. Dr. Ho Massel Massage te ayudará a mejorar tu calidad de vida para comenzar a disfrutar de una vida plena y sin dolor.